Así que damas y caballeros quiero darles la bienvenida a un episodio más de visitando propiedades con el Manuel Merino. Me encuentro en esta oportunidad, en este nuevo vídeo, explorando un terreno muy bonito. Es un terreno ubicado en residencial Las Luces. Ya lo vamos a ver, es bastante plano. En lo particular, en lo personal, esta propiedad a mí me gusta mucho. Uno, porque está en la primera etapa de todo el residencial. El precio, déjenme decirles que no está nada mal. Es un precio de mercado, igual usted lo puede mandar a evaluar. Otro dato importante es que ya tiene planos y esos pues a quien compre se le van a estar entregando si usted quiere seguir con el diseño. Déjenme decirles que el diseño yo lo he visto y está bastante bonito. Sé que les va a gustar. Así que quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, denle a la campanita para notificaciones de nuevos vídeos que vamos a estar subiendo próximamente. Adicionalmente, si usted necesita vender, comprar o alquilar un inmueble, contáctese conmigo a través de mi correo electrónico o mi número celular que les aparece en pantalla. Vamos a conocer esta propiedad. Bueno, vamos en este momento carretera al Puerto de la Libertad. De hecho, este terreno realmente me gusta bastante. Está a un precio bastante aceptable. En residencial las luces se darán cuenta por qué les digo. Bueno, por qué este terreno me gusta realmente bastante grande. Tiene un buen frente. Ya tiene planos la casa que se ha proyectado construir en esta propiedad. Así que sigan en este vídeo que sé que les va a gustar. Bueno, estamos ya llegando a las luces. Les quiero mostrar desde la entrada porque creo que es importante que ustedes conozcan. Vean, esta sería la entrada. Las luces es una residencial bastante bonita con seguridad las 24 horas del día. Esta sería la entrada. Ahí vamos a tener pues la caseta donde nos van a pedir el DUI, identificación y hacia dónde vamos. Así que sigamos. Bueno, hemos llegado al terreno que les quería mostrar. Tiene 20 metros de frente por 60 metros de fondo. Lo vamos a caminar para que usted lo pueda ver, puede imaginarse. Aquí hay servicio de agua potable, también hay servicio de energía eléctrica y todo es subterráneo. Vean ustedes, vamos a caminar un poquito para que lo puedan conocer. Este es el terreno. Es bastante plano realmente. Algo que me gusta de este terrenito es que tiene varios árboles preciosos que usted los puede preservar y yo lo invito a que los preserve porque no le van a estorbar en la construcción de la casa y le dará bastante frescura. Este, señoras y señores, es un árbol que se llama almendro de río. Muchos de ustedes imagino que conocen este tipo de árboles. Son árboles especiales, son árboles que atraen mucho la frescura y tenemos una ceiba, un conacaste al final. Vean todo el terreno. Realmente vale la pena que ustedes puedan explorar la opción de comprar esta preciosura de propiedad. Vean ustedes, aquí estoy en la parte más baja. Las casas que están a la par tienen hasta piscina, tienen pues todo, todo lo que usted quiere lo puede hacer acá. Construir una casa no les, bueno, al gusto, todo depende de los acabados y eso siempre yo se los digo a mis clientes que levantar la casa no es lo caro. Lo caro es lo que usted le pone, todos los adornos. Desde el piso, hay pisos desde los 50 centavos del metro cuadrado hasta los 100 dólares el metro cuadrado. Entonces, ya ahí dependemos de lo que usted pues quiera invertir en ello. El terreno llega hasta ahí abajo. En escritura hay una parte que es servidumbre, o sea, es ganancia. Todo esto usted lo puede usar como jardinería, pero vean, miren qué lindo está esta propiedad. Quiero que me comenten qué piensan ustedes. Les quiero mostrar la casa club de esta residencial y se las muestro porque creo que es muy importante que ustedes puedan identificar que la residencial cuenta con amenidades. Tiene canchas de tenis, tiene esta casa club que es pues simplemente hermosa. Vean ustedes qué bonita está. Esta sería la entrada. Esta casa club es para los propietarios. Usted puede reservar si de pronto tiene un evento, quiere recibir visitas y no las quiere recibir acá en su casa. Tiene este bar, puede tener fiestecitas también. Todo si usted pues reserva con tiempo. Luego pues tiene una zona bastante bonita para niños. Vean ustedes estos jardines. Se ha hecho pues pensando en el bienestar de las personas que más amamos. Y la idea es que la residencial pueda ofrecerles todo en un solo lugar. Ahora les quiero mostrar las canchas de tenis que les he venido contando. Es esas que están ahí. Vean ustedes. Tenemos dos canchas de tenis profesionales. Vean ustedes qué bonito. Y estamos a menos de 25 minutos de Surf City de la playa. De hecho la playa se ve desde acá. En este momento pues como el sol y hemos tenido lluvias y entonces no se ve azulito como normalmente se ve. Así que estoy dando por finalizado este nuevo episodio de Visitando Propiedades con Emmanuel Merino. Hemos conocido un terreno acá en Residencial Las Luces. Esta residencial pertenece a La Libertad. Zaragoza para ser más exactos. Y está muy cerca de Surf City. También está muy cerca de Santa Tecla. Ya tenemos colegios cerca. Tenemos también centros comerciales, supermercados. Es decir, que todos los servicios básicos usted los tendrá a menos de 6 minutos. Y eso es algo muy importante que imagino usted considera al momento de comprar una propiedad. Adicionalmente este terreno consta de 20 metros de frente por 60 de fondo. Ya cuenta con planos no aprobados. Los planos pues si usted decidiera quedarse con ellos tiene que someterlos su arquitecto, su ingeniero, el personal profesional que usted contrate. someterlos para el permiso. Pero los planos están bien bonitos y sé que el diseño de esta casa a usted les puede gustar. Igual usted puede hacer modificaciones, entre otras cosas. Así que si usted quiere más información, si quiere venir a conocer esta propiedad, contáctese conmigo a través de mi correo electrónico o mi número celular que les aparece en pantalla. En Manuel Merino Realtor les ha saludado desde El Salvador, desde Residencial Las Luces. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.